Hola a todos, ¿cómo están? Les queremos contar que a través del área de extensión de la Universidad Tecnológica Metropolitana hemos decidido lanzar este podcast que lleva por nombre Cuidémonos, sigamos vinculados. Es decir, una serie de audios que podrán escuchar semana a semana y que estarán orientados a incentivar y apoyar la necesidad de autocuidado en este contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Esta iniciativa nace debido a que creemos que las relaciones humanas son la base de la vinculación con el medio y entendemos que para seguir vinculados entre todas y todos es fundamental reconocer las necesidades emocionales que afectan nuestra forma de relacionarnos en el día a día. Este es el primer capítulo y se divide en dos partes. Esta que ya están escuchando, donde explicaremos el contexto y una reflexión necesaria sobre nuestro mundo emocional. Y la segunda parte, donde abriremos ciertos espacios de reflexión personal y junto con ello, algunas tareas y recomendaciones que nos puedan ayudar a trabajar desde nuestras necesidades más importantes en estos momentos. Así que acompáñennos. Veamos el siguiente contexto. No es novedad para ningún chileno o chilena que desde hace algunos meses venimos viviendo grandes cambios sociales, que han influido directamente en nuestra forma de comunicarnos, de tomar decisiones, incluso de organizar nuestras rutinas y por sobre todo en nuestra forma de sentir. Entonces cuando muchos chilenos ya comenzaban a cuestionar o intentar adaptarse a una visión distinta de normalidad en torno a su vida cotidiana, se presenta un nuevo escenario que altera, que quiebra la rutina de nuestra realidad. El coronavirus o COVID-19 como lleva por nombre su enfermedad, es un virus de rápido contagio que puede afectar gravemente a las personas, en particular a nuestros adultos mayores y personas en riesgo de salud. Por lo tanto, el impacto de este hecho es que no solo nuestra realidad local se ve afectada. El coronavirus es declarado pandemia, afectando la salud y relaciones humanas a nivel global, presentando en muy pocos meses un contexto que el mundo no vivía hace décadas. Frente a este escenario entonces, es comprensible y esperable que nuestra salud emocional se vea afectada. Es importante aquí entender el concepto de quiebre o ruptura de nuestra cotidianidad, diferenciando lo que sucede en el exterior de lo que nos sucede en lo interno. La pandemia del coronavirus aparece como un fenómeno externo que pone en riesgo a nuestra salud física, pero la necesidad de cuarentena y cuidados especiales para evitar el contagio impacta directamente en nuestras formas de relacionarnos y comunicarnos. Por lo tanto, este quiebre, que es lo externo, genera un efecto, una reacción en cada uno de nosotros que se manifiesta a través de nuestras emociones, que es lo interno, sintiendo quizás angustia, miedo, ansiedad o rabia, entre otras emociones. Entonces este quiebre, al romper lo cotidiano, nos muestra algo que probablemente no habíamos visto de nosotros con anterioridad, y que comprensiblemente puede ser desagradable e incómodo de sentir. Pero también puede traer consigo una gran oportunidad de aprendizaje, aunque a veces esta oportunidad de aprendizaje puede ser difícil de ver y sobre todo de aceptar. Abundemos entonces un poco más en nuestro mundo emocional. Cuando nos enfrentamos a una crisis, tomamos muchas decisiones prácticas y técnicas para poder sobrellevarla. Las medidas de cuidado físico son sin duda estrictamente necesarias y parte de los protocolos de cuidado y prevención que todos debemos cumplir en esta situación. Sin embargo, en este constante piloto automático de la hacer y el cumplir, muchas veces dejamos fuera de estas medidas el equilibrio y el cuidado de nuestras emociones. En ese contexto entonces es válido preguntarse, ¿son importantes nuestras emociones? La respuesta es sí, son importantes. Muy importantes. El mundo emocional es vital en nuestro aprendizaje, en nuestras decisiones y comunicación. La palabra emoción viene de la raíz emotio, que significa lo que me mueve a, lo que me moviliza. Por lo tanto, podemos entender las emociones como una señal, como una alerta que nos está diciendo algo, algo que estamos necesitando aprender, identificar o gestionar para poder adaptarnos a una situación. Esto quiere decir que frente a este escenario de emergencia como lo es el coronavirus, nuestras emociones actúan como esa señal interior que nos mueve y predispone a actuar de manera centrada o desbordada, facilitando o impidiendo pensar con mayor claridad, así como también tomar buenas decisiones y prever escenarios adversos o positivos. Todo esto deja en evidencia algo. No hay emociones buenas o emociones malas. Las emociones sólo son. La invitación es a dejar de juzgar que ciertas emociones son buenas, por lo tanto útiles o permitidas, y otras emociones son malas, por lo tanto inútiles o no permitidas. Entonces tanto la alegría, el miedo, la tristeza, por ejemplo, nos pueden estar mostrando algo que necesitamos aprender o movilizar como seres humanos. Ojo, esto último será transversal y la base de trabajo para las herramientas que les seguiremos entregando en este y los próximos podcasts. Síganos entonces en la segunda parte de este audio. Nos adentraremos en el concepto de autocuidado y algunos ejercicios útiles para comenzar a aplicarlo. ¡Nos escuchamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!